Arriba, 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 arriba Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios El salva y el sana, poderoso es nuestro Dios Bautiza y el viene, poderoso es nuestro Dios El Padre y el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios Y esto es L'Occion Desde Santo Domingo de Guzmán, Santa Cruz, L'Occion Arriba las manos, una vueltecita, todo es un friquito Todos alabando Arriba las manos, una vueltecita, todo es un friquito Todos alabando Arriba las manos, una vueltecita, todos un friquito Todos alabando, todos alabando Todos alabando, díselo Y otra vez, L'Occion Y otra vez, L'Occion El que está sonando Desde Chivaquipo Paposna L'Occion Y verán, hermanos, allá en la Unión Americana Que lo gocen Y desde Santo Domingo de Guzmán, Santa Cruz La tierra de las cebollas La opción de Cristo Les trae fiesta Para que gocen Con Jesucristo La opción de Cristo Les trae fiesta Para que gocen Con Jesucristo La unción de Cristo, les trae fiesta para que gocen Somos la unción de Cristo, yo quiero aquí para alabar al Rey Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos al Rey de Reyes Señoras y señores en esta noche mis hermanos Seguimos cantando al Rey A ver ese grito, ese grito, júbilo Y ese grito de victoria Señor, yo no soy digno De que tricé mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Eres el plan de vida A todos das la paz El que come de tu carne Por siempre vivirá Eres el plan de vida A todos das la paz Para sanarme Señor, yo no soy digno, Padre De que tricé mi casa Señor, yo no soy digno, de que tricé mi casa Pero una palabra tuya Y no soy digno, de que tricé mi casa Y no soy digno, de que tricé mi casa Y no soy digno, de que tricé mi casa Para sanarme Hey, 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 hey Mesterio Boca Costa Y Radio Jesús y María En vivo Y no soy digno, de que tricé mi casa Y no soy digno, de que tricé mi casa Entonces, ya no soy digno, de que tricé mi casa A ver, levantando las manos de arriba y aplaudiendo Eso Ese grito de júbilo, ese grito de victoria Eso, que bonito, que bonito Así es que vamos a seguir cantando, adorando a nuestro Señor Jesucristo Algo de Navidad nos solicitaron por acá, por supuesto vamos a cantar Desde ya queremos desearles una feliz Navidad y un próspero año venidero Vamos a seguir gozando, gozando, gozando Apetitando a la familia y especial hermano Caspar Saludos Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Quiero cantar con amor En esta mi noche buena porque ha llegado el niño Dios En esta mi noche buena porque ha llegado el niño Dios Quiero cantar con alegría Quiero cantar con devoción Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Y desde San Domingo de Guzmán, Zacapulas Y hasta aquí en La Boca Costa, eso Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Quiero cantar con el alma Quiero cantar con amor En esta mi noche buena Porque ha llegado el niño Dios En esta mi noche buena Porque ha llegado el niño Dios Quiero cantar con alegría Quiero cantar con devoción Para que reine la calma Porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma Porque ha llegado el Redentor Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién sana? Es Cristo. ¿Quién reina? Cristo. ¿Quién viene? Cristo. ¿Quién es de la pieza de los cristianos? Yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré. Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré. Y ese grito de jubilón, y ese grito de victoria. Y feliz Navidad, y próspero año nuevo. ¡Eso! Y cuando le regalan fuertes palmas al Todopoderoso en esta noche, que Dios nos permite estar reunidos acá. Saludamos a nuestro hermano Gaspar, que el Señor lo bendiga, por supuesto. Gracias también a toda su familia, a todos los hermanos que están radicados en la Unión Americana, también que el Señor lo bendiga. Y le siga dando fuerzas para poder seguir trabajando, ¿verdad? Y un día, si ellos así lo quieren y así lo desean, poder regresar a nuestra bella Guatemala. Así que, vamos a seguir cantando, por supuesto. Esto, algo muy bonito, muy especial. Así que, vamos a seguir cantando para Red de Reyes. Dice así. Y con esto le deseamos una feliz Navidad, y un próspero año nuevo, familia. Y que la pasen bonito. ¡Eso! Con los sinceros deseos de la unión de Cristo. ¡Feliz Navidad! 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 Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Que seas feliz en tu casa hermano Y que haya paz en tu corazón Que seas feliz en tu casa hermano Ya llegó la Navidad Que seas feliz en tu casa hermano Y que haya paz en tu corazón Que seas feliz en tu casa hermano Ya llegó la Navidad Y para todos los hermanos que están en tierra extranjera Que el Señor lo bendiga Por supuesto A seguir luchando en la hora del Señor Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los chung this are now ese de Benga Feliz Celeste ifi Feliz tangente Feliz Feliz Ahora todos juntos, otra vez Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Que ya es feliz en tu casa hermano Y cae a paz en tu corazón Que ya es feliz en tu casa hermano Ya llegó la Navidad Que ya es feliz en tu casa hermano Y cae a paz en tu corazón Que ya es feliz en tu casa hermano Ya llegó la Navidad Y desde allá le deseamos una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Que en esta Navidad nazca Jesús sacramentado a cada corazón Y saca a la familia Te esperamos Señor Jesús Esperamos tu amor Les regalamos fuertes palmas Al Todopoderoso en esta noche Alegre, súper especial En la que Dios nos permite alabarnos Dios nos da vida Dios nos permite que cada día De verdad podamos cambiar Y ser mejores personas Amén Cuando nos quieren prometer Que le van a seguir alabando A Red de Reyes Y que Él restaure también nuestras vidas Vamos a prometer Que le vamos a alabar Por siempre Vamos con esto Dice Señor Tú has cambiado mis lamentos en baile Me has ceñido de tu alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y no me quedaré callado Jamás ¡A clausia! ¡A clausia! ¡Vamos a ir cantando en esta noche! Con su buenito saludamos a todos los que nos están escuchando A través del audio Tú has cambiado mi duelo en una danza Quitaste el luto, me enseñaste de alegría Así mi corazón te cantará sin callarse jamás Señor, mi Dios Por siempre te alabaré Y por eso A la pereza le decimos Abuela 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 Al sueño le decimos Abuela 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 A la enfermedad le decimos Abuela 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 Al fracaso le decimos Abuela 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 Pero al gusto le decimos Abuela 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 Al beso le decimos Pa' adentro Pa' adentro Pa' adentro A la presencia le decimos Pa' adentro Pa' adentro Pa' adentro Tú has cambiado mi duelo en una danza Y por ese luto me enseñaste de alegría Así mi corazón te cantará sin callarte jamás Señor mi Dios, por siempre te alabaré Y por eso a la pereza le decimos Al sueño le decimos A la férmela le decimos Al fracaso le decimos Pero al gusto le decimos Al destino y su santo le decimos Al gozo le decimos A la presencia le decimos Para adentro, para adentro, para adentro Para adentro, para adentro, para adentro Para adentro, para adentro, para adentro Al gozo le decimos Para adentro, para adentro, para adentro A la presencia le decimos Para adentro, para adentro, para adentro Y ese grito de sufrido Y ese grito de victoria Es todo por aquí Señor Desde Chivadito, Pajosa En victoria Fuertes, fuertes palmas para el Señor En esta noche mis hermanos Amén Dios bendiga a nuestro hermano Gaspar, muchas bendiciones, ya que hoy están ofreciendo acción de gracias a nuestro Señor Todopoderoso. Fuerte los aplausos a nuestro hermano Gaspar, mis hermanos, amén. También bendecimos la vida a nuestro hermano Felipe, bendiciones a nuestro hermano Idelfonso, también a Duo Huarchá. Muchas bendiciones, mis hermanas, a seguir adelante en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores. Vamos a ponerlo de pie, seguimos cantando, adiós. Al verte en la cruz, tu cuerpo llagado, fuiste molado. Perdóname Dios, hemos vencido por la sangre. Señor, hemos vencido por el poder de tu palabra. Señor, hemos vencido por el poder de tu palabra. La maldición, la maldición tú llevaste y restauraste mi imagen con cada gota de sangre. Sanaste mi corazón. Sanaste mi corazón, estás sentado en tu trono, eres tino, eres santo. Venga tu reino. Venga tu reino a nosotros, hágase tu voluntad. Hemos vencido por el poder de tu corazón. Hemos vencido por la sangre del Cordero, hemos vencido por el poder de tu palabra. Santando por el poder de tu corazón. Renovando vida. Y la distrácción. De Cristo, adorándote Hemos vencido por la sangre del cordero Hemos vencido por el poder de tu palabra Hemos vencido por el poder de tu palabra Señor de señores y doctor de los doctores, amén Vamos a ver a los que están contentos todavía Dicen amén con todo su corazón ¿Cuánto dicen aleluya? Un grito de júbilo Un grito de victoria Para la familia Huachac, Huachac en especial Pues en su mano Gaspar, ¿verdad? Que colique de fiesta con su amada esposa y la familia Chaquel López Para nosotros, como dijo nuestro hermano Idelfonso Es como una sorpresa Porque imagínese, 80 años de vida Y todavía cuyaón Esas danzas, esos aplausos Esa voz a Cristo Jesús desde la mañana Ya, ya, capisco, hora rí Xumojo con gozo Pues imagínese, son 80 años Es un gran ejemplo para nuestra iglesia católica ¿Qué tal si vamos a felicitar con calurosos aplausos a la familia? Guachac, guachac A ver Dios que tú van a bendecir Hermano Gaspar con su amada esposa Y ánimo Yo sé pues Las tristes historias O las pruebas Durante el transcurso Yo creo que Pero claramente dijo Jesús En su palabra Que el enemigo solo viene A robar A destruir y que? A matar Pero Cristo Jesús dijo Pero más que yo dijo Vengo a dar vida Y vida en abundancia Aplausos a Cristo Jesús Queremos felicitar A los familiares que están allá en Estados Unidos A Lorenzo Guachac, Guachac Lorenzo Guachac Siquín, Julio Guachac, Guachac A Manuel de Jesús, Guachac, Guachac A Manuel Taay López A Francisco Chapeta Ramírez A Pedro López Cotí A Manuel Esquipula López Cotí A Edgar Gaspar López Cotí A Miguel Taay Guachac A Gaspar Taay Guachac José Taay Guachac José Taay Guachac A Juan Ernesto Taay Guachac A Gaspar David Taay Guachac A Benjamín Tambriz López Estos son los hermanos radicados allá en Estados Unidos Y vamos a dar aplausos para ellos Ya que a través de Radio Jesús y María Y Estéreo Boca Costa Que van a disfrutar este glorioso evento Es por eso dice esta alabanza Después de la tormenta viene la calma Yo sé que la familia Tal que está en la palabra Que no es fácil Pero siempre con la ayuda de Dios Y con el Dios poderoso Que cuyo las grandes victorias Y es por eso cantamos con gozo Con mucha devoción esta alabanza Y eso dice Se ponga de pie En respeto a Cristo Jesús Amados hermanos Y para todos los que estamos acá presentes Yo sé que todos tenemos situaciones Yo sé que todos tenemos luchas y pruebas Pero lo más precioso que tenemos un Dios Más grande que nuestros problemas Porque son los victoriosos Hermanos Recuerden Que solo el Señor Tiene el poder para cambiar vidas Aleluya Cántalo Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si a Cristo de rodillas Tú se lo pides Él te la da No importa No importa que las llores Del enemigo Te hagan sufrir En el nombre de mi Cristo Sagrado Sagrado nombre Tendrán que oír Todos Toma mis manos Toma mis manos Señor Toma mis manos Señor Para seguir Para seguir Para seguir Tendrán que oír Tendrán que oír Tendrán que oír Tendrán que oír Servidores Predicadores Y solistas Y pueblo en general A luchar siempre Mis amados Sin desmayar Cristo Jesús está con nosotros Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si a Cristo te rodillas Tú se lo pides Él te la da No importa que lesiones Del enemigo Te hagan sufrir En el nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tendrán que oír Como dice este coro Toma mis manos, Señor Toma mis manos, Señor Toma mis manos, Señor Para seguir Toma mis manos, Señor Toma mis manos, Señor Toma mis manos, Señor Para seguir Para seguir Para seguir Como me canso Para seguir Con mi Con mi Con mi Con mi Con mi Señor Toma nuestras vidas Para seguir Para seguir Tus pasos Hoy y siempre Pueblos Pueblos de Dios Confiesalo 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 con alta voz ¿Quién vive? Cristo ¿Quién sana? Es Cristo ¿Quién reina? Cristo ¿Quién viene? Cristo Más aplausos Más aplausos al que tiene poder, hermanos Andaba yo en tinieblas Perdido en la amadad Pero Cristo Jesús Por eso Jolí que en esta noche Jolí Victorioso Bajo esta carpa Nada más Y nada menos A nuestro rey A nuestro doctor Que es Cristo Jesús Dios bendiga A todos los televidentes A algunos amigos A Meme Danilo A nuestro Gran hermano integrante A mi primo Miguel Gustavo En vivo y en directo Allá en Estados Unidos Y mis amados hermanos Cristóbal También De esta comunidad A miles Si paja aplausos Chequea toda la audiencia Y televidentes Allá en Estados Unidos Indudablemente Arenica Van a gozar esta noche Es por eso Vamos a seguir cantando Alabando a Cristo Jesús Se ponga de pie hermano Gracias Señor Por esta noche Gracias por tu amor Gracias por tu poder Y gracias Señor Por este pueblo tuyo Que hoy te cantan Que hoy te adoran Que hoy te alaban Con todo el corazón Mi amado hermano y hermana Recuerda el Señor Como cambió tu vida Y es por eso Estás aquí No es por casualidad Cántalo Andaba yo en tinieblas Perdido en tinieblas Perdido en tinieblas Que de muchas maneras Que de muchas maneras Cambiaras mi vivir Perdido en tinieblas Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Pudo cambiar mi ser A no ir a su palabra Dentro de mi corazón Perdido en tinieblas Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír a su palabra Al oír a su palabra Entro en mi corazón Y ahora soy feliz Es por eso La palabra de Dios Dice en San Mateo 4.16 La gente Han visto una luz Muy grande Y nuestra luz Amados hermanos Es Cristo Jesús Quien derramó su sangre Por nuestros pecados Porque Él dijo En su palabra Yo soy el camino La verdad y la vida Sin ti Señor Nada somos Vamos pueblo de Dios Como cantan ustedes Fuerte Andaba yo en tinieblas Andaba yo en tinieblas Andaba yo en tinieblas Gracias por cambiar nuestras vidas Gracias por cambiar nuestras vidas Mi Dios Solo mi Dios Dios Pudo cambiar mi ser Pudo cambiar mi ser Al oír a su palabra Entro en mi corazón Entro en mi corazón Ahora soy feliz Ahora soy feliz Mi Dios Solo mi Dios Dios Pudo cambiar mi ser Pudo cambiar mi ser Pudo cambiar mi ser Pudiendo maravilloso Quien vive Cristo Quien sanar Es Cristo Quien reina Cristo Quien viene Es Cristo Gracias Señor Jesús Porque derramaste su sangre en la cruz del Calvario Gracias Señor porque diste tu vida por nosotros Y danos la fuerza para seguir adelante Me dicen que hay un lugar Ahí quiero ir y tú dices esta alabanza Bendiciones y felicitaciones a nuestro hermano Gaspar Tajankuyo es el gran ejemplo ¿Por qué? Porque Haskerach, Tajanku van a luchar Porque ahorita aunque aquí en la tierra Aquí no tenemos nuestra recompensa Nuestra recompensa es mínimo Pero nuestra mayor recompensa Es que algún día si acaban perseverar en nuestra iglesia Si acaban perseverar luchando, caminando Algún día que lo haga nuestro Padre Eterno Que está en la gloria Es por eso que va a encantar con todo nuestro corazón Se ponga de pie Esa es la última alabanza que vamos a expresar Dios bendiga a esta comunidad A todos los líderes ministeriales Catequistas de esta bella comunidad de Chibaquip A seguir adelante mis amados Sin desmayar en nuestra fe Porque Cristo Jesús está con nosotros Hermano Hidalgo Fonso Para el 16 de diciembre Allá en la Ceiba Vamos cantando Me dicen que hay una bella ciudad Ahí quiero ir tú En donde es eterna la felicidad Ahí quiero ir tú Jesús en las mansiones Nos fue a preparar Ahí quiero ir tú En donde la muerte no puede llegar Ahí quiero ir tú Vamos a ver, vamos cantando Como dicen Ahí quiero ir tú Ahí quiero ir tú Ahí quiero ir tú Ahí quiero ir tú Señor Ayúdanos a alcanzar La vida eterna Cristo amado Donde alabamos tu santo nombre Gloria sea tu nombre Y como dicen Vamos a cantar La última vez fuerte Me dicen que hay una bella ciudad Díselo En donde es eterna la felicidad Díselo Jesús en las mansiones Jesús en las mansiones Nos fue a preparar En donde la muerte no puede llegar En donde la muerte no puede llegar Ahí quiero ir tú Ahí quiero ir tú Ahí quiero ir tú Porque en San Juan 14.1 Jesús y en su palabra No se ocurre Crea en Dios Y crea también en mí En la casa de mi padre Hay muchas moradas A seguir luchando mis amados Porque solo el que lucha Llegará a vencer Y no le decimos adiós Sino que hasta una próxima oportunidad Si Dios así lo permite Te alabamos Rey Más aplausos al Espíritu Santo Agradecemos este sagrado privilegio Amén Amén